Saludos vecinos, sean bienvenidos a un nuevo flash informativo en directo aquí en Telecable Las Cabezas, donde le vamos a contar la última hora de nuestra ciudad y su comarca en este miércoles 3 de mayo de 2023. Esta mañana una reunión de la Junta Local de Seguridad ha hecho balance de las últimas actuaciones y también se han preparado los dispositivos de cara a las romerías, la de Marismilla y la de Las Cabezas y también al Festival de Música Riangou, que se celebrarán todos ellos en este mes de mayo. En la mañana de este miércoles 3 de mayo, el Ayuntamiento de Las Cabezas recibía a los máximos responsables de la seguridad en nuestra comarca. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y el propio Ayuntamiento estaban representados en la Junta Local de Seguridad que anualmente suele reunirse para hacer balance y preparar actuaciones especiales. A poco más de una semana, para que se celebre la romería de San Isidro Labrador en los Pinares de Sacramento, la reunión de hoy ha servido también para la preparación en el apartado de seguridad de la misma. Este encuentro viene precedido de la presentación la pasada semana de nueve nuevos agentes de policía municipal. El alcalde hablaba en una rueda de prensa ofrecida tras el encuentro. Transmitir la información brevemente de lo que ha sucedido ahora en la Junta Local de Seguridad que hemos celebrado, el organismo que como ya hemos explicado muchas veces, el organismo en el que está presidido por el ayuntamiento, por el presidente, el alcalde del ayuntamiento y copresidido por la subdelegación del gobierno y a la que ha asistido Guardia Civil, Policía Nacional y varios miembros del equipo de gobierno que tienen que ver con los asuntos que hemos tratado. Por orden, hemos empezado por hacer una valoración general de la situación en términos de seguridad del municipio. Dejo esto para el final. Hemos planteado los dispositivos de seguridad que entre policía local, protección civil de las cabezas y guardia civil se van a articular para la romería de Marismillas y para la romería de las cabezas. Bueno, solamente desearle a todos los cabeceños y las cabeceñas y a los marismeños y las marismeñas que tengamos una romería lo más agradable posible y sin ningún tipo de acontecimiento que tengamos que lamentar. Yo no recuerdo que hayamos tenido que lamentar nada grave en una romería de las cabezas ni de Marismillas. Así que la de 2023, que vaya en la misma línea. Les contamos también una noticia que ha sucedido hace ahora escasos minutos. El hall del Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas ha sido el lugar elegido por la Delegación de Cultura para presentar el noveno certamen de teatro infantil y juvenil que se desarrollará en nuestro pueblo dentro de dos semanas. Han estado presente el alcalde de la localidad, Francisco Toajas, la delegada del ramo, Margarita Guerrero y el presidente de la asociación Pavalumas Teatro, Ricardo Rodríguez. Ya está cerrada la programación del noveno certamen de teatro infantil y juvenil Ciudad de las Cabezas. La fase final del certamen dará comienzo el martes 16 de mayo con la representación de Musical 33 a cargo de la Compañía de Teatro Santa María de los Reyes y que llegan desde Sevilla. El público al que irá dirigida la representación será el alumnado de quinto y sexto de primaria de los colegios de la localidad. Desde Dos Hermanas nos visitará el viernes 19 de mayo el grupo Damas de Comedia perteneciente a la Asociación de Mujeres Nazarenas de Teatro Musical que representará el musical Nunca Jamás para el alumnado de tercero y cuarto de primaria. El lunes 22 de mayo será el alumnado de primero y segundo de ESO el que disfrutará de la obra El Reloj de Sofía puesta en escena por el grupo Teatro Bastián de la Puebla del Río. El teatro clásico llegará a las tablas el 23 de mayo de la mano de los jóvenes actores de Alacella Teatro que desde Benalmádena deleitará al alumnado de primero de bachillerato, tercero y cuarto de ESO de los institutos de nuestra localidad con su versión de Electra. Para que los más pequeños también puedan disfrutar del teatro de la programación la compañía Indigo Teatro representará el viaje de Tam Tam y Gilla el 17 de mayo y Lecturita el 18. Las funciones para la educación primaria serán a las 11 de la mañana, las de educación secundaria a las 12 y media y para educación infantil habrá dos funciones el mismo día, la primera a las 11 y la segunda a las 12 y media. Se puede consultar la programación en la página web certamenteatrolascabezas.blogspot.com En esta programación, como os decía antes, de nuevo contamos con respecto igual que al año pasado en dos obras de teatro contratadas directamente con, estamos hablando de profesionales, sin desmerecer ni mucho menos a los grupos que participan, que es Indigo Teatro, que bueno, ya han estado alguna vez que otra aquí en el Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas y para los alumnos de primero y segundo de primaria y también para los de infantil. También tenemos la novedad que ya lo llevamos haciendo desde hace bastantes años, que nos queremos dejar sin teatro para ningún niño y niña, entonces niño y niña también recogemos a los bebés. Y unos años cuando inauguramos la Biblioteca Municipal hicimos el teatro en la biblioteca y lo hemos trasladado aquí en el mismo teatro, los padres lo disfrutan muchísimo en la misma tabla del teatro, está funcionando muy bien. Es muy difícil encontrar también compañías que se dediquen a eso, porque ellos lo dicen, se valora muy poco el trabajo, los profesionales que se dedican a la cultura, especialmente a los niños, y si es para los bebés, aún más. Es muy difícil encontrar profesionales que se dediquen exclusivamente al sector, muy difícil porque son profesionales, cualquiera no se puede dedicar a esto. Entonces, igual, el día 11, que está dentro de la programación de primavera, el día 11 hemos contado de nuevo con la colaboración de los centros educativos infantiles, es decir, la guardería, y están, la verdad, contentísimos. De hecho, nos preguntaban ya en la delegación si iba a haber este año. Bueno, preguntaban y que ya estaban informados de que una obra como es la de Inocencia, por AIDA, iba a haberla el día 11. Entonces, lo hemos incorporado también dentro de la programación, como hicimos el año pasado. Y, bueno, lo dicho, pues recoge para todo tipo de público. Y ahí, mejor que me gustaría que hablara más Ricardo, porque la asociación es la que está al frente de tener ese contacto directo con todos los centros educativos de la localidad y los centros que han participado, los centros educativos que han participado para poder estar en esta tabla del teatro para disfrutar todos en conjunto ese certamen de teatro infantil juvenil. Bueno, nosotros, Pablo Lomas Teatro, desde su inicio, tenía la ilusión de que cuando hubiera teatro en nuestro pueblo de nuevo, pues hacer, recuperar aquella muestra de teatro infantil que se realizaba desde el Colegio Juan Marín de Vargas y convertirla en un certamen de teatro. Y, bueno, desde el primer año que se abrió el teatro, pues fue posible y se hizo realidad este sueño de Pablo Lomas. Y ya vamos, como hemos dicho antes, con nueve ediciones. Nueve ediciones que en esta ocasión también, pues es verdad que estamos teniendo dificultades para conseguir muchos grupos participantes porque la pandemia ha tenido sus efectos negativos. se está tardando en recuperar cosas que se hacían antes y quizás los institutos, claro, los niños, al ser los alumnos mayores, pues lo están recuperando un poquito antes que los colegios. El colegio de este año, otra vez, nada más que hemos tenido un grupo que ha presentado su propuesta, sin embargo, el instituto, pues sigue habiendo, pero sigue habiendo pocas, ¿eh? Estamos intentando, pues, favorecer la participación desde el primer día de septiembre. Estamos mandando correos electrónicos a todos los centros educativos de Cádiz y Sevilla para que conozcan el certamen y a ver si así también sirve de aliciente para que preparen obras de teatro. Lo importante de todo esto para mí es que desde el 11 de mayo hasta el 23 de mayo, pues todos los alumnos que están matriculados en centros educativos de las cabezas, desde las guarderías hasta bachillerato, van a tener la oportunidad de asistir al teatro. Eso es muy importante en un pueblo como el nuestro, darle esa oportunidad, porque es que no creo que en muchos sitios exista esa afición al teatro que estamos creando y que estamos generando poquito a poco, tanto con la programación periódica, que es muy importante, la periódica que hace el ayuntamiento, como en estos eventos especiales, como en el certamen de teatro. Aparte ya de lo comentado, bueno, yo agradezco muchísimo también al ayuntamiento siempre que todas nuestras propuestas sean bienvenidas y también que yo sé que es un esfuerzo económico grande el que a los grupos que, a los niveles educativos que no les llegaba al teatro porque no ha habido demasiada participación, pues que el ayuntamiento haya dado un paso hacia adelante y haya contratado a las compañías profesionales me parece importantísimo y es de agradecer. Nosotros estamos muy ilusionados desde, pues ya hace diez años, porque hace diez años que tenemos ya este teatro, el Teatro Ciudad de las Cabezas, y algo antes de hace diez años, algo antes, hace once, algo así, fue cuando firmamos nuestro primer convenio de colaboración de la Delegación de Cultura con la Asociación Papaluma prácticamente recién creada. Y yo creo que el camino andado es muy, muy, muy importante y yo creo que además hemos trazado un camino por el que ya las cabezas van a seguir transitando, pase lo que pase, estoy seguro, porque llevamos ya mucho hecho para fomentar el hábito de venir al teatro, sobre todo en los públicos infantiles, en el hábito de que vengan con los padres, con las madres, los abuelos, los musicales, que están funcionando muy bien. Pero esta fue una de las primeras propuestas que tenía Papaluma sobre la mesa, que la hizo la Delegación de Cultura y que fue casi de las primeras actividades con las que nos pusimos en marcha de una manera sostenida. La novena edición de este certamen de teatro infantil y juvenil no es poco, no es poca cosa. Aquí hay mucho trabajo y hay mucho compromiso de Papaluma, de la Delegación de Cultura y bueno, esto no es algo que se pone un cartel y vienen solos y aquí hay, como digo, muchísimo trabajo encima, incentivar a los centros, difundirlo, que haya participación y luego todo el trabajo de escenificación, de selección y el día 3 de junio, la gala. Yo, de verdad, desde el 11 de mayo hasta el 23 de mayo, que haya teatro en las cabezas, que siga habiendo teatro en las cabezas, además específicamente y exclusivamente para los niños y para los jóvenes. El certamen de textos teatrales la verdad que es la primera vez que lo hemos hecho, lo propuso Ricardo también, se ha puesto en marcha, éxito de participación y estoy seguro que éxito en todos los sentidos. O sea, que haya gente que escribe teatro, obras de teatro en Cuba, en Panamá, en Argentina, en El Salvador, en el resto de comunidades autónomas de España, que lo está haciendo para participar en un concurso que se hace en las cabezas, hay que darse cuenta del alcance que eso tiene, de la potencia que eso tiene para hablar bien de nuestro pueblo y para enseñar algo muy, muy, muy importante a nuestro pueblo, pues que aquí hay una base de gente con el apoyo de la institución municipal que está esforzándose por hacer de la cultura una bandera de las cabezas, ¿no? Eso tenemos que... Yo lo repito muchas veces, pero es que de verdad creo que es la mejor inversión, la mejor inversión. Todo lo demás viene después de que haya un pueblo culto, cívico, educado y que sabe producir, que produce cultura y que disfruta de la cultura. Pues aprovechando este evento oficial, la presentación del certamen de teatro infantil y juvenil que se desarrollará en las cabezas dentro de tan solo dos semanas, el ayuntamiento de nuestra localidad ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Teatral Pavalumas. Y bueno, recordar que hemos firmado de nuevo el convenio que es lo que hemos hecho al principio con la asociación, pues para darle formalidad a la colaboración con la asociación y a este gran trabajo que yo creo que entre Márgare y Ricardo como personas visibles de la Delegación de Cultura y de Pavalumas, pues estamos viendo que está dando sus frutos. Así que a seguir en esta línea. Ricardo, nosotros no nos vamos a aburrir ninguno. Ya hemos pasado yo creo que los peores momentos. Los peores momentos que la pandemia fue muy duro como se paró todo después de que el trabajo en cultura es un trabajo de largo plazo. De largo plazo. Tú y yo lo hemos dicho muchas veces. Cuando el teatro se llene solo, que llegue el tiempo del teatro de las cabezas, se llene solo, prácticamente casi sin poner un cartel, probablemente ya nosotros estemos en otra tarea más que jubilado y quitado de todo, pero eso tendrá su... Eso será la consecuencia del trabajo que llevamos haciendo durante estos años, ¿no? Así que muy satisfactorio por nuestra parte. Cabeceños y cabeceñas al teatro. Abrimos ahora una página para la actualidad electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. En la tarde de este miércoles tendrá lugar la presentación oficial ante el pueblo de las cabezas de la candidatura a la alcaldía del Partido Socialista. Será, como decimos, a las ocho de la tarde en el Centro Cívico del Huerto. Este miércoles 3 de mayo se presentará oficialmente y ante el público la candidatura a las elecciones municipales del Partido Socialista. Será a las ocho de la tarde en el Centro Cívico del Huerto. La formación que gobierna desde hace 16 años en las cabezas con mayoría absoluta repite candidato Francisco Toajas. También presenta algunos cambios en sus listas con respecto a las presentadas hace ahora cuatro años. Hoy se presentarán a las cabezas los 17 elegidos además de los suplentes. Avanzamos juntos es el eslogan de campaña de cara a las elecciones municipales a las que el PSOE se presenta con la intención de volver a revalidar su mayoría y seguir con el proyecto de ciudad que comenzará a construir en 2007. Y abrimos una nueva página deportiva en nuestro flash informativo. Como saben, esta semana nos centramos en esa cita histórica que tiene el Club Deportivo Cabecense este próximo domingo 7 de mayo ya que a las 12 se enfrenta en el último partido de la temporada al Arcos un equipo ya descendido y de ganar el equipo de las cabezas sellará su pase a la tercera federación. Se tratará por tanto del cuarto ascenso a tercera de la historia del equipo rojinegro. Hoy tenemos la fortuna de poder hablar con el entrenador el míster Juan Carlos Menudo que ya tenemos conexión telefónica. Saludos míster y bienvenido a nuestro flash informativo. Hola, muy buenas. Sí, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. En primer lugar, ¿cómo vivisteis y cómo se valora esa victoria en una final en Montilla? ¿Partido complicado? Bueno, la verdad que el partido del Montilla fue un partido bastante complicado por la carga de responsabilidad que teníamos y bueno, creo que el haber ido dos partidos teniendo que ganar tanto a Castilleja como a Montilla sabiendo que si no ganábamos las opciones de ascenso prácticamente desaparecería pues creo que algo importante para valorar este equipo el equipo tan fiable que el equipo que es bueno que en los momentos importantes pues un equipo fiable un equipo que da la cara y creo que hay que valorarlo cien por cien quizá este equipo no esté lo valorado que realmente se merece. Después del partido frente al Viso ese empate a dos en el Carlos Marchena parecía que en el ambiente se generaba dudas en el equipo y también por parte de la afición de que la presión pudiera jugarle una mala pasada a este joven plantel de las cabezas desde la perspectiva de un entrenador que lleva sin perder desde el 4 de diciembre de 2022 ¿cómo habéis vivido estos días también convulsos en cuanto a la moral de cara a afrontar estos dos últimos partidos estas dos últimas finales de cara al ascenso a tercera? Sí, es verdad que después del partido del Viso la verdad que hubo dudas creo que hubo dudas en todos los estamentos incluso en el fútbol pensaban que a lo mejor pues tenemos que ir a Montilla que bueno que el equipo ahí en las harturas se podía marear un poco pero yo tenía claro que no ganar todos los partidos es complicado todos los partidos son dificilísimos que se lo pregunten a Archiclana que seguramente pues pensar lo que había ahí a ganar a Movet Fassi porque ya estaba descendido y de lo que ha pasado y por lo tanto bueno creo que que al final y como hablé con los futbolistas de los partidos del Viso pues ese punto era el que realmente nos podía nos podía hacer depender de nosotros mismos ¿no? entonces así de esa forma como se ha dado y bueno creo que todos los partidos son muy complicados que tenemos que confiar en el equipo cuando las cosas no van exactamente bien creo que la afición eso muchas veces lo ha entendido y cuando el equipo no está en su mismo momento en casa pues con el apoyo y la fuerza que le transmite pues hace levantarse los futbolistas están muy a gusto jugando en el Carlos Marjena y creo que que el equipo valora la afición la afición valora al equipo y creo que eso es importante ¿no? sobre todo ya digo en esos malos momentos que la afición esté ahí y bueno ya digo que sí que es verdad que se pudo dudar un poco pero creo que desde dentro del vestuario ninguno dudamos de que de que nosotros íbamos a conseguir después ganar en Montilla y íbamos a conseguir nuestro objetivo ¿no? Desde inicio de la pretemporada el equipo ha trabajado para vivir una semana como esta ¿cómo se prepara? el partido esta cita con la historia el partido frente al Arcos este próximo domingo bueno el partido del Arcos ahora puede ser al contrario todo el mundo puede pensar que está ganado pero ni muchísimo menos ¿no? yo creo que va a ser un partido muy complicado porque ya digo que cuando se va con un exceso de responsabilidad y la responsabilidad que tiene este equipo de llevar otra vez al club a la tercera división pues creo que es algo importante nosotros si es verdad que jugamos con una responsabilidad que no juegan los demás equipos porque creo que hemos sido no sé si habrá un equipo más pero que hemos dicho desde el primer día que nuestro objetivo era ascender pasar a lo que pasara y ya digo incluso sin haber no metido presión en el club nosotros nos lo habíamos puesto que teníamos que ascender yo veo las declaraciones de otros entrenadores y aquí nadie quiere ascender por lo tanto creo que justo merecedor tiene que ser cabecense porque era de los pocos que quería ascender y bueno como bien ha dicho por ejemplo el entrenador Villafranco este domingo pues en los últimos partidos hay equipos que seguramente le van a temblar las piernas ya digo en los últimos partidos en el último partido pues creo que que eso no va a suceder en el cabecense creo que los futbolistas están totalmente responsabilizados totalmente mentalizados de la importancia del partido de que haciendo las cosas como las tenemos que hacer como las estamos haciendo normalmente pues el equipo va a sacar el partido adelante pero que si es verdad que no va a ser un partido fácil que va a ser un partido muy complicado que nos vienen informaciones de que puede estar primado y demás no lo sabemos pero mayor carga de motivación que tiene que tener cabeza en separarse en este partido no la va a tener ningún equipo porque porque lo puedan motivar de otra forma por lo tanto nosotros tenemos que estar centrado nosotros mismos y creo que el equipo está centrado que espera el apoyo de la afición y que al final lo vamos a conseguir ¿no? Pues ese apoyo de la afición ¿qué se le dice? ¿qué se espera? Desde el staff técnico y desde el equipo de la afición rosquí negra que estará seguro plagando el Carlos Marchena plagando el antiguo municipal este domingo Bueno ¿qué espero de la afición? Pues poco puedo esperar ¿no? o perdón o poco le puedo pedir ¿no? creo que ha estado con nosotros toda la temporada creo que que bueno realmente creo que había un cambio desde que yo llegué la temporada pasada donde prácticamente iba muy poca afición de forma justa porque el equipo no estaba a la altura de la afición creo que nosotros ya lo hemos igualado y este equipo ahora mismo está a la altura de la afición que tiene y el domingo si cabe pues esperamos que la gente acuda en masa que bueno que sabemos que hay comuniones pero que que esto es una vez lo que se va a dar y que y que realmente no hace falta su apoyo que muchas veces la afición no es consciente de de la motivación que tiene el futbolista cuando ve esa grada llena cuando ve esas palmas cuando ven que que se le aprieta al árbitro al equipo rival por lo tanto solamente le pediría que hicieran un último esfuerzo que los futbolistas se lo van a agradecer que los futbolistas le hace falta que que nadie piense que que bueno que esto está ganado y que su presencia no es importante porque el partido lo vamos a sacar adelante creo que que si estamos aquí es porque directiva cuerpo técnico jugador y afición había una unión importante hemos ido todos en la misma dirección y que nos hace muchísima falta que estén en el campo se los pido realmente de corazón tienen que estar ayudándonos porque porque confío cien por cien en los futbolistas pero pero al final hasta rabo todo es toro y entonces nosotros tenemos que que dar ese último tirón y creo que la afición tiene que darnos ese último apoyo ese último aliento y creo que que bueno que puede ser un domingo bonito que tienen que disfrutar pero que en esos noventa y tantos minutos que quedan necesitamos su apoyo la verdad que necesitamos su apoyo bueno pues van a ser seguramente más de noventa minutos de pasión y sobre todo esperemos que de alegría estaremos allí para contarlo para vivirlo y para animaros a todos que os merecéis subir el pueblo de las cabezas se merece ese ascenso y celebrarlo todos juntos con un equipo que ha devuelto la ilusión a las gradas y bueno pues míster desearte toda la fortuna del mundo de cara este domingo que como siempre decimos tu suerte será la de todos los aficionados rojinegros muchísimas gracias por pasarte por aquí por pasarte por nuestro informativo pues nada encantado de estar aquí con ustedes y ya está el domingo esperamos que podéis estar por allí poder disfrutar del domingo poder poner broche de oro a una temporada que ha sido importante con muchísimos futbolistas de la casa una plantilla muy joven y bueno que realmente creo que este año el club ha sido una familia y creo que el domingo puede ser broche de oro así que muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias de nuevo entrenador juan carlos menudo por haber estado aquí con nosotros en este flash informativo y nosotros que seguiremos contándole la última hora del conjunto rojinegro en esa previa ante una cita como decimos con la historia recuerden que el club ha puesto de manera gratuita la entrada a todas las personas que quieran acompañar al equipo que quieran animar y cerebrar festejar esperemos al término del partido ese ansiado ascenso nosotros ahora lo que vamos a hacer es repasar la actualidad meteorológica de la mano de nuestra compañera Maite Perejón seguimos teniendo temperaturas por encima de los 30 grados en las cabezas de San Juan para hoy 3 de mayo rozaremos los 31 grados de máxima y los 16 de mínima con sensación térmica de 30 grados nubes altas a lo largo de la mañana y cielo despejado durante la tarde el viento sopla algo más fuerte que los últimos días con una velocidad media de 35 kilómetros por hora que procede del sur con respecto a otros municipios próximos el pronóstico meteorológico apunta a cielo poco nubosos en Jerez de la frontera Lebrija y Trebujena sin cambios durante el transcurso del día las temperaturas tendrán valores mínimos de 16 grados y llegarán a los 29 de máxima para mañana la niebla se hace protagonista durante la madrugada pero dará paso a un día con nubes altas que desaparecerán y dejará un cielo soleado a partir de las 6 de la tarde pues hasta aquí el informativo de hoy miércoles 3 de mayo de 2023 nosotros regresamos con más actualidad mañana a partir de las 2 en directo podrán seguir todas las noticias toda la información así como estas dos ruedas de prensa que hemos podido también ver en parte en este informativo en la programación de Telecable Las Cabezas y en nuestra televisión a la carta como les decimos nosotros volvemos mañana a partir de las 2 en directo aquí a la televisión de todos los cabeceños muchísimas gracias por confiar en nosotros hasta la próxima sean felices y cuídense y cuídense